¡Suscríbete! La mujer que quiere a uno, y la conforme se quere La mujer que quiere a uno, y la conforme se quere Merece que la corone con ramita de laurel Merece que la corone con ramita de laurel ¡Dando la receta! ¡Pa' ti! Tú me hiciste una promesa, a la orilla de una fuente Tú me hiciste una promesa, a la orilla de una fuente Como estábamos tan solos, te lo llevo la corriente Como estábamos tan solos, te lo llevo la corriente La mujer que quiere a uno, y la conforme se quere La mujer que quiere a uno, y la conforme se quere Merece que la corone con ramita de laurel Merece que la corone con ramita de laurel ¡José Mamá! ¡Mírala como baila! ¡Con Gero RD! Mírala, mírala, mírala como baila Mírala como baila Pregadita de los hombres Mírala, mírala, mírala como baila Pregadita de los hombres Dando la receta Rudy, oye merengue Mírala, mírala, mírala como baila Mírala como baila, pregadita de los hombres Mírala, mírala, mírala como baila Mírala como baila, pregadita de los hombres Y tú me hiciste una promesa Pregadita de los hombres A la orilla de una fuente Pregadita de los hombres Y como estábamos solitos Pregadita de los hombres Se lo llevó la corriente Pregadita de los hombres Mírala, mírala como baila Pregadita de los hombres Ay, mirala con ese suyo Pregadita de los hombres Pregadita de los hombres Pregadita de los hombres Pregadita de los hombres Mírala, mírala como baila Mírala como baila Pregadita de los hombres Mírala, mírala, mírala como baila Mírala como baila Pregadita de los hombres Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres